La Feria Artesanal Rurak Maki 2022, que tiene como lema Vive la Fiesta en Lima, congrega hasta el 31 de julio en la sede del Ministerio de Cultura Mincul de Perú a 125 artesanos y artistas tradicionales de todas las regiones del país andino. El evento busca reactivar económicamente a los artesanos tras la pandemia, señaló la directora general de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Josefa Nolte. Es importantísimo porque uno de los sectores más golpeados ha sido el sector artesanal y esta feria les permite reinsertarse económicamente y también recuperar los clientes que por un periodo bastante largo no han estado en contacto. Nolte señaló que Rurak Maki genera un impacto económico a favor del artesano peruano, pues significa una importante fuente de ingreso adicional, ya que ellos tienen como actividad principal la ganadería y la agricultura. Tras cumplirse 15 años desde su creación, esta nueva edición del Rurak Maki representa un encuentro cultural al que se sumarán otras actividades como música, danza, gastronomía y cine. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.